La lucha continúa, la lucha continúa. ¡Judo! 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 ¡Gracias! 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 jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido... Vamos pueblo carajo, pueblo no se rinde carajo, ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Dina que se vaya! ¡No, no, no, no! ¡Dina que se vaya! Día de hoy, día de hoy, 25 de enero del año 2023, la movilización continúa, la población continúa en movilización porque la población a nivel nacional se declararon en una movilización indefinida hasta que se vaya la usurpadora del poder, los usurpadores que están ahí, no, la verdad que la población no entiende, el pueblo peruano no entiende, ya debería estar hace rato fuera del ejecutivo, los congresistas de igual forma deberían ya estar hace rato, si aún todavía le queda un poquito de razón, un poquito de conciencia a esos que están en el poder, hace rato deberían abandonarlos, ya el poder ejecutivo, el poder legislativo, los que están en el poder judicial, la fiscalía, hace rato debieron haber abandonado, porque no, eso se trata de ser consciente que estamos haciendo malas cosas, que la gente no nos quiere, el pueblo en su mayoría a nivel nacional no nos reconoce como tal que ustedes, que quieren, no, atornillarse al poder, y es más, a sangre y fuego, a sangre y fuego, eso es lo más detestable, eso es lo impresionante de estos usurpadores que están en el poder, no, si tienen un poquito de conciencia, andonen en el lugar donde están, váyanse, retírense, escóndanse, váyanse a donde quieran, de una vez por todas, porque ustedes son los que vienen causando todo el daño en todo el Perú, vienen asesinando, vienen encarcelando, vienen causando todo tipo de destrozo a nivel nacional, aún, aún, a eso, ustedes no tienen la capacidad de analizar, la capacidad de reaccionar y abandonar e irse, donde no les corresponde, donde nadie, donde nadie les quiere. Que feo, que feo, que feo, que feo debe ser, mataron campesinos para poder comer, eso, eso es el sentir de la población a nivel nacional, de lo que estos traidores, vendepatrias, ¿no?, a sangre y juego, quieren entregar al Perú una vez más, por 40 o 30, de repente, por 80 años más, todo el recurso de la patria, quieren entregar al Perú, no como traidores que son a las empresas transnacionales, eso es el problema del fondo, por eso es que estos señores no quieren, no quieren abandonar donde la gente, la población general, que ya no los quiere ver, ¿no?, quieren atornillarse a sangre y fuego, ese es el problema. Puno, Huancané, Puno, está presente. Puno, Huancané, está presente. ¿Esto va a ser hasta el final o se van a alcanzar? Hasta el final, hasta el final, todos los días, desde que hemos llegado estamos hasta el final. Ok, así, ese es el sentir de Puno, donde la usurpadora la ha llamado que Puno no es Perú. Puno, que tal desgracia, que Puno no es Perú, ahí está Puno, está presente todos los días. ¡Ah, aquí viene Arequipa! ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! Queremos también anunciar que el día de hoy, creo que ya acaban de llegar a Lima, porque más o menos hace dos horas, hace dos horas atrás, en Barrio Chino, en Ica, lo habían detenido la policía, a los que están llegando a los reservistas de Andahuaylas, pero ellos ya pasaron hacia Lima para sumarse, ellos están llegando dos mil reservistas hacia la capital, hacia Lima. Creo que en estos momentos ya estarán en Lima, porque son dos mil reservistas que también están arribando desde Andahuaylas a sumarse en esta lucha. ¡Qué triste es la vida, al inocente la muerte! ¡Qué triste es la vida, al inocente la muerte! ¡Qué triste es la muerte! ¡Papacho de Candelaria, tú no pasarás mi dolor! ¡Papacho de Candelaria, tú no pasarás mi dolor! Delincuentes y protegidos, inocentes a la cárcel Delincuentes y protegidos, inocentes a la cárcel Que triste es la vida, inocentes a la cárcel Que triste es la vida, inocentes a la cárcel Acá están las mujeres luchadoras de Melgar Puno Que también están en pie de lucha Puno Este es una delegación de Ancach Otra vez Distrito y Copani Yunguyo Puno también presente El pueblo totalmente indignado Con lo que vienen realizando los usurpadores en el cargo Ya hoy en día ya no hemos usurpadores de la dictadura cívico-militar Instalado en el poder Y el pueblo peruano en general a nivel nacional El pedido es que se vayan, que se escondan donde quiera que sea Es lo que se pide, es el grito a nivel nacional Asamblea Constituyente Una nueva mesa directiva para poder implementar Para elecciones nuevas Dentro de ellos Pedir si la gran mayoría de la población Están de acuerdo con una nueva carta magna Si o no No, no, ese es el grito de las grandes mayorías De la población a nivel nacional Y por lo tanto los señores que están allí Atornillados a sangre y fuego Deberían entender eso y dar paso a un costado Uno está en pie de lucha Muy buenas tardes ¿Qué opinión le merece cuando la usurpadora Dina Boluarte Ha dicho que Puno no es Perú? Bueno, mire Dice que es cerca y sana nuestra, ¿no? Pero da mucha pena, indigna Yo ya no tendría que ponerle calificativos Porque me da pena Soy mujer, soy madre Y por lo tanto le pido que reflexione Señora Dina Usted ha cometido un delito muy grave Ha matado a nuestros hijos Es por eso que mi pueblo Los pueblos originarios Nos hemos puesto de pie Porque estamos cansados del maltrato Estamos cansados de la humillación Y no vamos a permitir Que venga alguien a decirnos Siéntate, párate Porque ya nosotros estamos muy informados Ok, gracias Gracias Es la indignación del pueblo peruano En especial De uno Que está en pie de lucha en estos momentos Prácticamente En esta movilización Están las delegaciones del interior del Perú Está Puno Está Ancache Está Melgar Está Llongullo Que hoy Esta mañana Más o menos A dos horas Antes Llegaron ya Desde Andahuay Las reservistas Dos Dos mil reservistas Que primero han sido detenidos Donde dejaron pasar En Ica En Barrio Chino Pero hasta el momento Ya se encuentra En En la ciudad de Lima A sumarse a estas movilizaciones Obviamente hasta que La dictadura cívico-militar De un paso A un costado Ese es el pedido De toda la población A nivel nacional Aquí Allá El miedo se acabó Aquí Aquí Allá El miedo se acabó 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 ¡Gracias! 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 En esta marcha prácticamente están los hermanos del interior del Perú los excluidos por historia desde que llegaron los españoles hace 530 años que vienen que nunca nunca han participado que nunca han sido tomados en cuenta que ellos existen que ellos también tienen sus derechos que ellos también son peruanos que ellos lo más importante de todo esto que ellos que nosotros que nosotros que estamos en pie de lucha somos los verdaderos dueños de estas tierras benditas llamado Perú a pesar de ser dueños durante 530 años hemos sido excluidos hemos sido arrinconados hemos hemos estado sin ningún tipo de derechos muchos porque el verdadero peruano ha estado excluido arrinconado nadie lo ha tomado en cuenta y por lo tanto hoy llegó el momento de recuperar de recuperar el territorio peruano el territorio peruano con todas sus riquezas no porque va hasta ya hasta cuando el verdadero dueño el verdadero peruano vamos a estar excluidos de nuestras riquezas de los que nos corresponden por eso es el problema de fondo de que estos que están en el poder se quieren atornillar a sangre fuego para poder otra vez entregar al Perú no por 40 60 años más toda la riqueza del Perú y eso no vamos a permitir por eso estamos en pie de lucha toda la población general a nivel nacional el grito de libertad es que esta dictadura cívico militar se vaya que se larguen que se escondan donde quiere que sea no que den que den paso a un costado para que los verdaderos peruanos empecemos a administrar nuestro territorio nuestro país esta tierra bendita llamado Perú por ello estamos en pie de lucha no porque estamos locos no porque ellos dicen entre comillas esa palabra que ellos le gusta hablar no no los terroristas están en las calles están en contra que están vulnerando la democracia que tal falso de toda falsedad no sean falsos y mentirosos poder legislativo poder ejecutivo la prensa mermelera mermelera y la policía hoy en día viene cobrando 500 soles diarios por esos que vienen matando al policía que mata al policía que agrede le premian le suben de grado no de eso se trata no ese es el acuerdo ese es el acuerdo de las actas que que la usurpadora la vida ha firmado con el con este primer ministro no con el primer entonces por eso es que ellos vienen sometiendo por eso es que ellos vienen sometiendo a sangre de fuego al pueblo y eso no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir el pueblo peruano ya sabemos que es lo que quieren hacer con él con los recursos estratégicos de nuestra patria con el litio con el oro con toda la riqueza que hay en el Perú quieren entregarlo a la fuerza para que después ellos vivan de eso tranquilos firmando después de después de entregando por 30 por 40 por 50 por 60 años más y eso no lo vamos a permitir está está estaremos hasta hasta recuperar al Perú hasta cambiar la carta magna que se instale urgente una mesa una nueva mesa directiva para implementar las elecciones y luego y luego y luego y luego inmediatamente una asamblea constituyente lo más importante es cambiar la carta magna la constitución para que todo esto cambie de eso se de eso se trata hermanos mantener y salud desde acá a los hermanos de Juliaca a los hermanos de Ayacucho a los hermanos de Andahuaylas a los hermanos de Moquegua Arequipa a los hermanos de Cajamarca a los hermanos de Virú a los hermanos del norte a los hermanos de la selva ¿no? saludos desde acá a mantenernos en pie de lucha hasta recuperar lo que nos pertenece porque nosotros los excluidos los verdaderos peruanos no estamos disfrutando de nuestros recursos de nuestras riquezas solamente un grupo un grupo de poder económico se han apropiado de nuestras riquezas y ellos vienen ¿no? ellos vienen saqueando entregando a nuestro país hoy los contratos en este año 2023 se vencen y ellos por ello quieren quedarse a sangre fuego para otra vez entregar todos los recursos estratégicos que hay en el Perú ¿no? es por eso que quieren quedarse hasta hasta entregar una vez más nuestra riqueza entonces por eso desde acá invocamos a todo el pueblo peruano a mantenernos en pie de lucha un abrazo entonces a todos nuestros hermanos a nivel nacional los hermanos conscientes que están que se mantienen alertas que se mantienen en pie de lucha hasta 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 la victoria final nos mantendremos en pie de lucha todo el Perú es hora de recuperar nuestra patria es hora de que los verdaderos peruanos entremos a administrar nuestros recursos es hora es hora y es momento de que en el Perú que al Perú desarrollemos que al Perú que en el Perú podamos crear empresas industrias hay que industrializar al Perú hermanos un fraterno abrazo a todos nuestros grandes amigos a toda la linda gente a nivel nacional al pueblo en general nuestro abrazo desde acá mantenernos en pie de lucha y ya la población en general nos estamos dirigiendo hacia la avenida Bancai por Girón Nicolás de Pérola hacia Avenida Bancai el propósito es llegar hacia el Congreso ¿no? y a ver vamos a ver hasta dónde llegamos pues lo que veo igual que el día de ayer la policía está y los y los tanques como que este gobierno fascista cívico militar con su dictadura lo ha declarado guerra al pueblo peruano que está eh protestando para recuperar nuestros derechos para recuperar nuestra riqueza ¿no? y por ello el pueblo peruano en pie de lucha de la de la de la el gobierno no le de la 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 de la